Pues Travel Spa es un centro de belleza donde abarcamos tanto peluquería como estética como venta, venta de alta gama de productos. En peluquería, por ejemplo, abarcamos un poco todos los temas de peluquería. Luego en estética tenemos unas cabinas preparadas para dar masajes, tratamientos faciales, hacemos tratamientos de ultrasonido, depilaciones eléctricas. Tratamientos corporales además, reductores, relajantes, bueno, bastante amplios. El circuito de spa puede alquilarse la cabina, digamos, desde una hora, una o dos personas. Digamos, no es un spa propiamente dicho con su zona de aguas, pero tenemos tres elementos básicos que son la sauna, el baño turco y el jacuzzi que lo que pueden aportar es un minicircuito que nosotros le podemos asesorar. Actualmente lo que más nos demandan nuestros clientes son masajes, sobre todo con anomaterapia. Os voy a mostrar el tratamiento de Naturavise que se llama Diamond Experience. Es el tratamiento facial que consiste sobre todo en un tratamiento anti-edad. Ahora mismo está aplicando unos cristales de cuarzo en los puntos, digamos, que nosotros llamamos energéticos. Ahora mismo va a aplicar una mascarilla muy hidratante. Tenemos unos sillones de masajes, ¿vale? Y entonces tenemos un bar de oxígeno, donde tenemos tanto relajante, estimulante, refrescante o balsámico. Tenemos tratamientos que no pueden encontrar en otros sitios, aparte de que tenemos productos de venta que son de alta gama, abarcamos una amplia gama, ¿no? Digamos que la gente que pasa por aquí, por el aeropuerto, es gente que o va a hacer un viaje largo, es gente que necesita relajarse. Lo que tratamos es que salgan de aquí, del centro, relajados y que vean que es un amplio servicio. ¡Gracias!